El baile del Torito Pinto, aquí está nuestro grupo folclórico de esta comunidad de la Flor de Viz Muy bien, buenos días, sean bienvenidos a esta transmisión, estamos en vivo y en directo para poder llevarles todo el buen ambiente del Torito Pinto de la Colonia Montelíes y aquí estamos llevando nosotros este buen ambiente desde el Parque San Rafael y gracias también nosotros estamos llevando este ambiente que se está llevando en este sector del Parque San Rafael Aquí vemos la tradición del Torito Pinto de la Colonia Flor de Viz por años, siempre se está poniéndole ese buen ambiente, siempre se está poniéndole ese ambiente en su cargo nosotros pues estamos listos para poder llevarles todo el ambiente Bueno, aquí van a hacer su presentación en el Parque San Rafael y gracias también los que estamos también pues acá llevando pues todo el buen ambiente gracias a quienes están siempre ya conectados con nosotros vamos, 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 vamos compartiendo nuestra transmisión estamos desde Santiago de María, acá está el Torito Pinto de la Colonia Flor de Viz y nosotros seguimos con más de esta transmisión gracias a quienes desde ya se van conectando con nosotros lo que van compartiendo es el Torito Pinto de la Colonia Flor de Viz y la... y Santiago Ramírez y su chanchona por supuesto ahí está poniendo el ambiente vamos a dejarles ahí el ambiente musical y luego nos vamos a ir narrando ahí en cada parón de música para que usted también pueda disfrutar de cada cancioncita del Torito Pinto de la Colonia Flor de Viz acá en la ciudad de Santiago de María estamos desde el Parque San Rafael bueno, dice por acá gracias también a quienes están ahí ya compartiendo dentro de transmisión, muchísimas gracias estamos pues llevando el buen ambiente ahí está el Torito Pinto de la Colonia Flor de Viz con Santiago Ramírez y su chanchona lo dejamos con la música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! sí yo oí bien sí ¡Suscríbete! sí no sí 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 Como terroría, al pie de la tentación. El último lo cagaron, de la que murió Jesús. Vamos a tener la calma, vamos a reír. Vamos a tener la calma, vamos a tener la calma. Vamos a tener la calma, vamos a tener la calma. Con mi vida en la tazón, que venimos adorando En el tránsito de mayo, que venimos adorando Nos vamos de rodilla, a ti de la tazón Eres un tipo lo sagrado, que es la que no dio a decir Nos vamos ya a levantarte, nos vamos a reivindicar Primero Dios que los baños, te vendremos a cantar Primero Dios que los baños, te vendremos a cantar Muy bien, ahí está la presentación del Torito Pinto de la Colonia Flor de Lis Bueno, ahí va el sabor, niña Mari, hoy sí Vaya niña Mari, a ver, Areva lo dice, qué bonito Ahí está, hoy día se pudo bueno niña Mari, disfrúte de la música 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 ¡Gracias! 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 A los saludos a quienes están ahí disfrutando con nosotros, ahí está el buen ambiente musical desde Santiago de María, en la tradición de la celebración de la Santa Cruz. ¡Gracias! 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 Muy bien, seguimos llevando pues siempre esta transmisión, bueno quienes se preguntan cuál es la chanchona, es Santiago Ramírez, es su chanchona que está acompañando también, y ahí sigue el sabor musical. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos, seguimos, seguimos Bueno, saludos para los Conca Romero, María Arevalo Ceci Mejía Evelyn Roxana Maya Maravilla Díaz, saludos Solinda Castro, Karina Rodríguez, Rigoberto Cruz Anita Rivera Romeo Vázquez, saludos Rosy López, saludos Ramírez Perdomo, saludos Y ahí está también Ramírez Perdomo Está viendo, excelente Jiménez Excelente tradición, ahora que no se pierda David Cigarés ahí está viendo También de traducción Y Estrella Pugués Qué mujerón, dice la reina Ahí está Qué mujerón, la reina dice Ahí está, enfoque la reina Ahí está Muy bien Excelente entonces Ahí está Ahí está Qué mujerón, la reina Qué mujerón Qué mujeron en la racha Ahí está Pero están buenas, todo el mundo la querida, pero están buenas, todo el mundo la querida, la querida, la querida, la querida. La familia, el atalero, yo les pido, 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 Bueno, que se están preguntando ¿Cuál chanchona es? Aquí es Santiago Ramírez y su chanchona Ya lo vamos a enfocar, permítanme Ya le vamos a enfocar ahí a Santiago Ramírez Y su chanchona Que dicen que toca muy bonito Bueno Ahí reina, pregúntan si es hombre o mujer Ustedes están preguntando aquí Hombre, no, es hombre la reina Ahí es hombre Estaban confundiendo ahí, ¿me entiendes? Estaban confundiendo Muy bien, ahí estamos nosotros Seguimos llevando pues Y otro momento Muy bien Vaya, ya vieron que es hombre la reina Se ha vestido de reina, pero es hombre ¡Salud! 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 Y el poder de los años Y la ciudad abandonada Y la cruz de manera La rango está destrozada Demante las iniciares Y aquella cruz olvidada Tú y la tierra en los pies Y el tiempo es de la ventana Ok, seguimos, seguimos Llevando pues esta transmisión Estamos a través de la señal del periódico digital De los celotecos de Santiago de María La tradición que nunca se pierde Y es la celebración Del día de la Santa Cruz Enfóquenme a los niños del colegio Juan Pablo II disfrutando Ahí están los niños del colegio Juan Pablo II también disfrutando Acá de la presentación Bueno y sigue la música Saludos a usted que sigue Con todo Vaya Donosnín Rodríguez Falta con los timbales Donosnín Anadito de mí Bernabéz Dice que bueno que no dejan perder la tradición Oscar Cruz Bueno ya los saludamos y a todos Ahí se puso bueno el ambiente Ok, continúe en la ciudad de China ¡Hala de tu tierra! ¡Hey! ¡Bien! ¡Bien! 10 2 Bueno, dice don Domingo Rodríguez Por motivos de fuerza mayor no pude acompañar al conjunto Claro que hacen falta los timbres Saludos ¡Aquí es como las mujeres! ¡Aquí es como las mujeres! ¡Aquí es como las mujeres! ¡Yo querido! ¡Ahí es la venta de Domingo, recido, por favor ¡Me lleves la bodega! ¡Necesito! Música Para ella, para yo quisiera que le cuente que es el club que me ha hecho un gran favor, su adiós. Porque yo nunca imaginé llegar a enamorarme, yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debes de saberlo. En los amores hay derrotas, por eso hay que dar copas, me vine a refugiar y en la mesa del rincón me lleven la botella y no me vean llorar. Porque aquella puta vez ya no me regalaron. Porque yo vengo a ella, tú me botas y una yeses y en la boca cuando digo adiós. Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debes de saberlo. En los amores hay derrotas, por eso hay que dar copas, me vine a refugiar y en la mesa del rincón me lleven la botella y no me vean llorar. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Un aplauso, un aplauso! Fuerte el aplauso para los amigos del florito de la flor de Liz. Recordarle que por ahí le ganan el boledito a César, ¿eh? César, eso. Bueno, seguimos disfrutando de la alegría de este 3 de mayo. Día que, pues, muchos pueblos... ...buena transmisión a través del periódico digital El Insoloteco. Ahí estamos llevando, pues, este buen ambiente y sobre todo también llevando todo el ambiente a través de la señal deportiva. Muy bien. Bueno, ahí están saludando también, pues, a todos los buenos amigos. Saludos, dice Don Bosel Prego, Aria, alias Barra, ¿dónde están? Aquí en el Parque Central están, en el Parque Central, aquí están. Don Oscar Verbojo, saludos, Miguel Chico Viento, saludos. Dice Javi Martínez, ese es el rojo. ¿A quién le dicen rojo? ¿Quién es rojo, eh? Rojo, rojo, él. Él es rojo. Esta historia autóctua, la cual cada año se revive, ahí están saludando rojo, muy bien. Hay que saludos ahí, donde estamos nosotros, pues, llevando más de la buena música. ¡Vamos! 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 Ayer en el ojo de Virio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por esos aplausos para los amigos del Torito Pinto de la Flor de Lis que esperamos pues en Dios tengan una buena tarde, un buen sábado y un buen domingo Este día pues les ha salido bonito, este Día de la Cruz esperando también de que los diferentes barrios, colonias de Santiago de María pues las personas me les puedan colaborar con su... Continuamos con esta tradición desde Santiago de María Bueno, saludos a Mili Rivera Dice saludos tíos José Alfredo, alias Dice Rey Martínez, recuerden que esta gente para celebrar necesita comer no solo es de estar viendo, tenemos que mostrarle lo que fue a todo aprecio, gracias Dice Mili Rivera, margarita, diálogos Amamos ver Santiago de María, Rigoberto Saludos a Rigoberto allá en la Vuestemada, ahí está viendo en esta transmisión, por supuesto Muchas gracias Ahí está Mili Rivera, saludos al tío Estrella Pugás, saludos Dice que se prendió el cañal Dice Héctor Durán, Sioni Jiménez, Paúl Vázquez Y acá también pues José Alfredo, alias María Elena Montoya Mendoza Luina Panegua Liliana Saravia José Alfredo, alias Saludos Y a todos los que están siguiendo en la transmisión, gracias Vaya Dice, lo dejamos con más música para que escuchen a nuestros amigos Y a todos los que están siguiendo en la transmisión, gracias Vaya Dice, lo dejamos con más música para que escuchen a nuestros amigos Y a todos los que están siguiendo en la transmisión, gracias Vaya Dice, lo dejamos con más música para que escuchen a nuestros amigos Gracias al amigo Gracias al marzano El amigo insumero Que con vosotros pues está En la condición de pacientes De Dios Gracias al amigo Gracias al amigo La Marielena 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 ¡Gracias! 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 Bueno, les pedimos de favor a los amigos jóvenes que están por ahí en el pasillo, que si lo desalojamos un poquito porque los toritos van a ser la toriada, la respectiva toriada, ¿verdad? Saludos a la reina de los toritos, dicen por acá, a la que anda ahí la cajita verde, saludos le mandan por acá un muchacho que si le puede mandar el whatsapp, dice, por favor. Así es de que bueno, los amigas del torito, por favor, por favor si me le dan el espacio ahí para que ellos puedan realizar su tradicional toriada. Agradecimientos al visito Salinas, licenciado por él, pues, hacerse responsable, ¿verdad? De la factorita económica que se han ganado este día los toritos. Por aquí me vino a preguntar un enmascarado que si les tiene la cosita, dice, a la señora directora. Sí, ahí se las tienen, ¿verdad? Nada más de que tranquilo, ¿verdad? Se sale, se sale y hay que agarrarla duro. Bueno, seguimos, nos dejamos con la toriada esta tarde. Gracias. 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 Muy bien, continuamos siempre en vivo y en directo del Parque San Rafael donde estamos llevando más de esta transmisión Bueno, acá vamos a tratar también de conversar a Martina luego pues vamos a poder conversar también con todo a continuación pues van a a complacer ahí con la canción La Martina gracias a Adelín Sorto saludos a todos Ana Ventrán, Recoberto Rosales dice yo quisiera que vinieran a la colonia María Teresa dice Adelín Sorto ya les vamos a preguntar ahí cómo está la agenda para lo que resta del día Carvencita Rosales dice que bueno que no se pierda la tradición Elisa Juárez René López Margarita Villalobos Romero Carvencita dice solo en el parque estarán no ahí van a andar por todo el pueblo por todo el pueblo van a andar el día de hoy Luis Corea dice hermosa tradición Luis Corea familia Monterrosa ahí Juan Guilherme García dice falta más el más perraco el suyapa muy bien José Alfredo Adelín Sorto Viri Rivera la jugada dice sabor bueno señoras y señores falta una falta una La Martina la Martina vamos a dejarlo con la Martina en estos precisos momentos bueno entonces vamos a a tener pues el privilegio la alegría de escuchar nuevamente a los toritos pintos que nos visitan de la colonia Flor de Lys y decirle a la población que están a la orden para que ellos puedan ejecutar sus canciones y pues ellos pues tienen su tarifa económica así es de que a los pobladores santianeños de los barrios y colonias por favor colaborarles verdad para que lleven alegría hasta su barrio hasta la intimidad de su casa en este día de la Santa Cruz y aquí entra el público si hay personas que quieran colaborar con ellos y pedirles música pues pueden acercarse que perfectamente lo pueden hacer ellos están para atenderles pero también pues necesitan remunerar lo que es su actuación ya que los toritos se preparan no desde ayer ya ellos tienen varios meses de estar preparando sus canciones de estar pues haciendo pues la elección entre muchos y muchas muy bien a quienes se están preguntando bueno ellos estarán andarán por el pueblo ya en horas de la tarde estarán por el pueblo y miren que lo ganó esta muchachota así que muchísimas gracias 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 a quienes están ahí siempre pendientes para que sigan pues alegrando a todo el pueblo agradecimientos al chele al chele papá y ahí también conocido aquí al santiago de maría hijo meritísimo de santiago dice al chele que no vayan a subir esa foto por la esposa puede regañar puede tener problemas bueno seguimos con la martina a cargo de nuestros queridos artistas adiós adiós Con esta mujer coqueta, miren con quien la fui allá Pues son mentiras, chambrosas, o es que tienes tu voz Pero si yo lo alquilo, es para que te hartes vos Eso que venda tu cuerpo no me interesa a mí A mí lo que me cachimba es tu huatacuación No pagar al agua para bañar de Aragán Sabore, sabore Yo sé que tú no hay azotas que sea maje como yo Que ande vendiendo su cuerpo pa' mantener un vuelo No me desencachimando porque te bota legal Cuando te traía a mi casa, no caía de un gustar Pues hoy no duermas conmigo, al suelo te voy a echar Cuando yo quiero de aquello, tú la espalda me volte Acabemos este chambre, ya no te quiero escuchar Anda, ve quien te aliviana, que yo ya me quiero hartar Que pedalece un comalón como un marrano Bueno, recuerde que a nuestros amigos también turistas Acá por el parque, están a la disposición los toritos pintos Para que puedan interpretarles a ustedes Las melodías que ellos componen Pueden abocarse a ellos O si no, si ustedes los quieren llevar a la casa También ellos perfectamente van a hacer lo que es Bueno, y como casa de la estructura Les agradecemos por haber formado parte del público digital Bueno, aquí están pidiendo hasta la suyapa Aquí piden a muchos integrantes Hoy no los han acompañado, pero en el eco de músicos Se cuenta que están con todos los poderes para seguir alegrando A toda la población de acá de Santiago de Medilla de Medilla Muchas gracias Decirles que estos integrantes se nos han retirado La verdad, nosotros no queremos dejar perder la tradición Aunque hayan miembros que nos hayan retirado Por algo de razón no estén con nosotros Pero de igual manera, nosotros la tradición tenemos que continuar Porque en Santiago de María La tradición del tonito pinto tiene que continuar En Colonia Flor de Lys siempre tratamos la manera de llevar esta alegría Porque es algo que nace de nosotros Una tradición que tenemos que darle siempre vida ¿Cuántos años ya de poder alegrar a la población? Mire, un aproximado de unos 25 años 25 años En el principio salíamos con don Juan Ramírez Luego de eso, pues fuimos preparando nuestro propio toro Allá cuando se instaló lo que es la Colonia Flor de Lys Pues ya los jóvenes tomaron a bien que participáramos también En las actividades o en las tradiciones Que siempre hay que darle vida en Santiago de María Bueno, vemos que también pues Hagan un buen repertorio musical Para alegrar Y ahí estaban preguntando Si van a andar por todo el pueblo Y digan hoy Desgraciadamente pues hemos tenido Algunos pequeños atrasos Pero Porque en alguna Pedirles disculpas también A muchas escuelas que nos han solicitado Que nos hagamos presentes Desgraciadamente por el tiempo es el peor enemigo Pero en cuanto podamos Por ahí vamos a estar presentes Y en este momento los vamos a desplazar Para lo que es el sector del mercado de ¿Cuáles canciones son las más solicitadas por el público? Mire, canciones que se ponen en ambiente Que son La Martina La Tinajita La Loca El Águila Negra Y así Otras canciones que siempre Son Un buen sabor ¿Cuánto tiempo han ensayado? ¿Cuánto tiempo han ensayado? ¿Cuánto tiempo han estudiado? Fíjense que Por la Prectoria que ya nosotros Porque a nosotros Nos cuesta la música Y es algo Que le digo yo Pues Al que le gusta la música Sabe de la música Y eso se ha notado Aquí en este parque San Romay La gente Se nos ha aglomerado Y nos ha dicho Sigamos adelante Primeramente Dios Vamos a continuar Y decirle Nosotros continuaremos Este día Siempre por las principales calles ¿De aquí para dónde van? Aquí nos movemos Para el sector Del mercado Ah Del mercado Unidispal Para las emprendedoras Y todo Correctamente Así que Desearles Éxitos en la vida Y que Diosito Nos bendiga Bueno Muchas gracias Don Rosa Bueno Por acá Nosotros seguimos Llevando pues más De esta transmisión A través del periódico digital El Osuloteco Y acá pues Bueno Vamos a tomar La fotografía Con los Encargados También pues De El Torito Pinto Y gracias también Pues a quienes están ahí Siguiendo Esta transmisión Recordarles pues que Ellos Van a A Andar Por todo pues este sector De Santiago de María Ellos pues van a llevar Mucha alegría Por todo el municipio De Santiago de María Y ellos pues van a estar ahí Siempre Llevando pues todo Este Buen Ambiente Nosotros Bueno Vamos a Ven Permítanos un momentito Véngase por acá Hombre Para que podamos hablar Con ustedes Bueno Don José Como siempre Alegrando a toda la población Y llevando Todo este buen ambiente Bienvenido Bueno Buenos días Y aquí andamos en este Baile Torito Siempre 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 en este mes De saca Todos los años Siempre cuando la gente Está activada Está cubierta de energía Para Venir adelante Y Promoviendo Los tiempos Pasados Recordando Los tiempos De la De la gente De las generaciones Pasadas Que nosotros no conocimos Pero si andamos Haciendo recordatorio A lo que nosotros Entendemos Y podemos Siempre y cuando Dios los preste Salud Fuerza Para estar activos ¿Cuántos años ya De bailar? Estamos contando Que comenzamos A esta tradición De la edad De 13 años Y estamos marcando Casi Casi 70 años Ahí lo estaban Felicitando Por ese papel Que realiza Y con la canción La Martina No es que es una canción Exquisita Que un Un artista Un hacedor De canciones Dijo Voy a prepararte Una canción Me dijo Para que la andes Llevando Durante vos Tengas existencia Yo lo busco Un compañero Que te acompañe En primera Y vos vas en segunda Y vos sos el actor De Martina Bueno Muchas felicidades Don José Muy bien Y excelente Bueno ya conocimos También pues por acá A don José Uno de los bailarines También pues de este Grupo de la colonia Flor de Lis Torito Pinto Y hemos conocido También parte De la historia Pero creo que van a ser La toriada Por estos momentos Y hasta el toro Ya en posición De ataque Bueno Ahí está ya El torito pinto De la colonia Flor de Lis Ya en posición De ataque En estos precisos momentos Gracias a los que están Disfrutando también Bueno Dice la niña Ana Turcios Que jamás Dice Pase esta tradición Muchas gracias Niña Ana Turcios Dice Lorena Mendoza Que guapa Martina Bueno ya la entrevistamos Ahí a Martina Con todos los poderes Margarita Villalobo Dice que bonito Que bonito Que bonito Gracias Bueno Vamos a seguir En estos precisos momentos No se deje abrazar Por la muerte Por favor Bueno Estamos listos Para la toriada Por favor No le vayan a machucar Los dedos A la muerte Por favor Por favor Bien Llegamos las noticias Y un famoso autorero Usted si será de todos Será de México Yo si su dueña me lo prestara Y a tu pareja lo muestra A ver un poquito Para acá Niña Para acá A ver un poquito Para aquí Vamos a tener Estos viejos Llegamos Con estos Pintos Se que pelearan Con el problema Y llaman detrás Quintas Para cansarte Niña Marina Buen día ¡Buenos aplausos! Muy bien Bueno Por acá también Vamos a tratar De conversar Pues con la Reina también Bueno Permítanos un momentito Es la más codiciada Hoy en este día Pero hay que aclarar Que también usted Esa Del sexo Porque ya están Confundiendo aquí Nuestros seguidores Bueno Bienvenido Ahí lo estaban saludando Porque Por su papel Que desarrolla Hoy en este Tres de mayo Bienvenido Bueno Muchas gracias Un saludo a todos Los fieles oyentes De la radio Y todos Andamos celebrando Lo que es el día De la cruz Que es una tradición Muy bella Que año a año Se complementa Bueno Que no se equivoquen Ahí los seguidores Usted es solamente Por hoy La reina De este toro pinto Si Solo por hoy Muy bien Usted es la encargada De recibir el dinero De recibir el dinero Y entregarlo A la hora de llegada Ya cuando termina Todo el día Y cómo se siente De formar parte De esta tradición Mire que lo sentimos felices Porque es parte Es parte de la tradición Y todo Nos gusta El ambiente Como vivimos Todo el día Hemos visto que sale Todos los años Todos los años Muy bien Bueno Ya no le quitamos el tiempo Y siga bailando Bueno Muchas gracias Y muchas felicidades Muchas gracias Excelente entonces Vaya Ahí conocemos Dice Ramírez Vázquez Saludeme a Popeye Vaya Ya lo vamos a dar lugar Ahí a Popeye Y aquí sigue la música Y sigue la tradición Acá en Santiago de María Ahí está el musicón Vamos a llevarle pues más imágenes Y más de este buen ambiente Que tenemos acá en Santiago de María En la celebración del día De la Santa Cruz Dice Ramírez Vázquez Saludeme a Popeye Bueno Ahí anda Popeye También con todos los poderes Y a Marta Polillo Saludos Kim Rivera dice Que bonito Y a todos los que se están ya reportando Con nosotros Muchísimas gracias Por estar pues en este buen ambiente Ahí está Con todo Me dice Dice Ramírez Vázquez Pérez Dice Ramírez ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, qué grato, cuatro patos! Por eso me ha afectado Como el guano es un perdido Me llevo al tigo, soy un patato Como el guano es un patito Así como la cerveza De un guano desaparece Para el muerto de fiesta De la camión de cerveza Y el guano es un guano Y el guano es un guano Como que ver valer Por eso me he afectado Es un guano es un guano Y el guano es un guano Y el guano es un guano No, 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 no ¿Qué es lo que me hace? Vamos a ver No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y